¡Ja! Andrés aceptó el desafío viva y acaba de comprobar que se puede jugar en línea sin problema. ¡Viva pasó el desafío 4 GLT! Y ahora le toca a Andrés. A ver... ¡Oh! ¡Rapel Urbano! No tendrás miedo a las alturas, ¿no? ¡Yo! ¡Desafío cumplido! ¿Estás bien, flaco? ¿Sabes un baño? Sí.